Hola, bienvenidos al sorteo 6903, estamos en el Saman de la Suerte para hoy miércoles 29 de junio. Nos acompañan los delegados de la empresarial y lotería del Cauca, en funcionamiento las baloteras. Y recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la lotería del Cauca en todos los puntos, de drogas, la rebaja y efecto a nivel nacional. Y en el departamento del Cauca, en acertemos y juguemos, lotería del Cauca es tu estrella de la suerte. Veamos ahora el resultado para el Saman de la Suerte, el ganador, número 0530, verifiquemos juntos el resultado. Gana el número 0530, número ganador, delegado, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades y recuerda que si quiere ganar, ganar de verdad, juega el Saman de la Suerte.